Y seguimos en resumen y en esta oportunidad nos acompaña el senador nacional por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Cueyder. Gracias, senador, por estar con nosotras. Por favor, gracias. Senador, bueno, se aprobó finalmente el proyecto de boleta única de papel con las modificaciones que le introdujo el Senado, con lo cual, bueno, ya queda todo listo para las elecciones del 2025. Bueno, sí, las elecciones del 2025 van a estrenar una nueva modalidad, un nuevo mecanismo electoral donde el elector ya no se va a encontrar cuando va a la escuela con el sobre que le da el presidente de mesa, entrar al cuarto oscuro y entrar a buscar en distintas mesas, pupitres y hasta en el piso, en algunos casos, las boletas que quiere elegir, ni tomarse el trabajo de cortar boletas si así lo quisiera hacer, sino más bien un sistema mucho más práctico. El elector va a ir al establecimiento de votación y va a recibir una boleta, bueno, parecido a lo que están mostrando ustedes. Con un aire, con un aire. Un aire, lo que están mostrando ustedes, donde va a poder tildar su preferencia electoral y esa misma boleta va a servir de sobre y la va a introducir en la una. O sea, un sistema mucho más práctico, más ágil, más rápido, donde va a tener garantizado no solamente el hecho de que cuando vaya a votar se va a encontrar con toda la oferta electoral, sino que va a poder hacerlo de una forma mucho más práctica y visible para el elector. Y también es favorable a quienes quieren postularse a un cargo electivo, toda vez que van a tener también garantizada su presencia en el cuarto oscuro, en la boleta, porque la boleta la va a imprimir el Estado. Y van a estar, por supuesto, todos los candidatos y no van a tener ese problema que a veces tienen, sobre todo los partidos más chicos, de que si no tienen fiscales, porque les faltan boletas y demás, no tienen reposición y, por supuesto, no forman parte de la oferta electoral en esos casos, que ha sucedido y mucho. Y el ciudadano cuando va a votar a veces no encuentra a su candidato al que va a votar y termina votando otra cosa. Así que, bueno, en ese sentido garantiza, entre otras cosas, eso. A su vez, tiene también otros beneficios, por ejemplo, ambiental. O sea, hay una enorme diferencia en cuanto a lo que significa la impresión de papel y luego lo que significa el desecho de esos papeles y lo que es todo el tema de la boleta tradicional que estamos acostumbrados, donde sabemos todo, por lo menos lo que estamos habituados a las campañas electorales, es que los partidos políticos imprimen tres, cuatro padrones electorales para militar con esa boleta, para repartirla, repartirla para abajo de las casas y demás. Y luego eso es papel, digamos, que contamina el ambiente, a su vez el costo de impresión y a su vez lo que significa la tinta, bueno, etcétera. Hay un impacto ambiental y económico también muy importante para el Estado y para los propios partidos políticos. Senador, aprovechando que tenemos acá el prototipo de las modificaciones que pueda tener, vemos que está el cuadro de voto de lista completa que finalmente no está, digamos, que se eliminó. Si nos puede contar un poco de por qué se decidió eliminarlo, digamos, qué consecuencias traía. Bien, el voto de lista completa está vinculado al voto partidario, al votante que quiere votar a todo un partido, ¿no? Había cuestionamiento sobre todo de los partidos provinciales, ellos argumentan que al ser partidos provinciales no tienen necesariamente pegado a un presidente, por ejemplo. Entonces en una elección presidencial esos partidos se verían en desigualdad de condiciones. El famoso arrastre, ¿no? El famoso arrastre, porque eso favorecería a los demás partidos y ellos quedarían excluidos de eso. Cuando en el sistema actual, digamos, de boleta tradicional, si no había acuerdos de pegado entre los partidos provinciales y alguna candidatura presidencial, digamos, ellos tenían que trabajar el corte de boleta en ese caso o dejar liberado a que la gente corte la boleta, ¿no? Al eliminarse esos arrastres, esos arrastres tienen mejores condiciones de competitividad. Entonces por eso yo objetaba en el tema del tilde de boleta única. Después hay otras cuestiones a considerar con respecto al tilde. Nosotros creemos que con este tipo de procedimientos vamos dando un paso cada vez más hacia adelante en lo que se refiere a la calidad y a la educación democrática. O sea, el ciudadano cada vez está más calificado a medida que desde el 83 hasta la fecha van pasando las elecciones, el ciudadano cada vez se va formando más y va haciendo un voto mucho más pensado. Por eso cada vez va creciendo el corte de boleta, incluso con la boleta tradicional ha venido creciendo ese mecanismo. Eso porque el ciudadano va pensando cada vez más el voto. Y en este caso el tema del tilde o no tilde, digamos, podemos circuncribirlo también a eso porque el hecho de que no exista un tilde también va a llevar a que el ciudadano tenga que discernir precisamente a quién votar en cada categoría. Porque como ustedes ven acá, este es el modelo que se aprobó. Las categorías están por fila. Apaisadas, sí. Apaisadas. Entonces, bueno, uno si tenía el tilde de boleta completa, acá que es este, que en este caso no va a existir. No va a estar. ¿No? Tilda acá y ya corta para abajo. En cambio, al no estar esto, el ciudadano sí o sí tiene que optar por una opción. Y eso lo lleva a tener que discernir si quiere votar a los candidatos del mismo partido, tendrá que tildar a todos de esa lista. Y si no, puede hacerlo con diferentes candidatos de otros partidos. Y para no elegir a nadie es directamente no tildar ninguna opción. Si no tilda nada, es voto en blanco. Ah, no tildar nada es voto en blanco. Sí. Ah, porque se había interpretado también, por ahí lo he escuchado, que no iba a incidir el voto en blanco o algo así. Pero es buena la aclaración. Que no incida, digamos, es para determinados cálculos de legisladores y demás. Pero en realidad, si no tildaste nada, tenés un voto en blanco. Y si tildás a dos partidos distintos en una misma categoría, es voto nulo. Ah, perfecto. Es como cuando hoy votás y ponés dos boletas para la misma categoría de distintos candidatos. O sea, a presidente, ponés dos distintos partidos, voto nulo. No, y algo importante con respecto a lo que usted mencionaba sobre la capacitación y la conciencia a la hora de ir a votar. Digamos, este va a ser el nuevo modelo a nivel nacional, esto hay que decirlo. Después las provincias podrán adoptarlo o no para cada uno de los distritos. Pero el año que viene vamos a ir a votar con esto, digamos, para que se pongan también en marcha las campañas para que todos los ciudadanos sepan cómo acercarse a este nuevo modelo. Sí, un poco eso obedeció el hecho de que esto se trate con premura y salga cuanto antes. Porque hay que hacer toda una campaña para concientizar a la gente de que ahora se va a votar de una manera diferente. Y tienen que, bueno, visualizar cómo va a ser. Distintas son las provincias que ya tienen el sistema de boleta única, como en el caso de Córdoba, Mendoza que lo adoptó recientemente, y como en el caso de Santa Fe, que ya están habituados al sistema de boleta única. Hay otros sistemas, hay otras provincias que tienen incluso el sistema electrónico, como Salta. Ya están habituados a una modalidad distinta a la tradicional. Pero en el resto de las provincias hay que hacer un trabajo importante. ¿Importante? ¿Para qué? Para que el día de las elecciones el ciudadano sepa qué hacer. Si bien es sencillo, pero es un cambio de modalidad. Venimos votando hace mucho tiempo con otro tipo de mecanismos. Y ahora, bueno, cambian un poco esas reglas. Así que es importantísimo el tiempo que se le dedique y los recursos que ahí sí hay que invertir en que el ciudadano aprenda a cómo votar. Luego, la experiencia y las sucesivas elecciones van a ir fortaleciendo todo esto y seguramente la primera elección va a arrojar algunas dificultades, van a aparecer algunos votos anulados, votos en blanco. Bueno, eso va a suceder, indudablemente. Y seguramente con el transcurso de... Con el correr de las elecciones no va a pasar más. Senador, consultarle cuál va a ser la agenda, cómo sigue la agenda en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, justamente ahora tengo reunión con algunos senadores. Hay muchos temas que están solicitando tratar. Vamos a diagramar una agenda. Hay muchos temas en asuntos constitucionales para ver. El desafío es a ver cuáles son los temas que por ahí requieren o suman un consenso tal como para llevarlo al recinto luego. Ah, sí, perdón, le interrumpí. No, no, nada. A veces cuando uno trabaja en comisión, la idea no solo es dictaminar, sino es que es dictaminar para luego llevarlo al recinto a sesionar. Si no, sería... Si no, hagamos, dictaminemos todos los proyectos y listo. Pero creo que funciona, ustedes saben perfectamente cómo funciona... Sí, la intención es darle fuerza de ley al menos o trabajar para que eso suceda. Cada vez que uno llega un tema a la comisión, la idea es dejarlo listo para un tratamiento no muy lejano. Senador, muchísimas gracias por acercarse aquí en resumen y explicarnos un poco sobre la boleta única que finalmente es ley. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Laura, nos vamos a ir a una pequeña pausa, muy cortita, porque en minutos vamos a estar conversando con la senadora de la provincia de Mendoza, Mariana Ayuri, que también nos va a explicar un poco acerca de esta nueva boleta única de Papel Pausa. Y ya regresamos.